En el ámbito regional estamos conectados hasta Ancash con Nadia Viera. Contigo, Nadia, buenas noches. Buenas noches, Mariana. Información en vivo desde Ancash, exactamente en el distrito de Chimbote, en la provincia del Santa, en donde a través de un video que se ha viralizado en redes sociales se pudo ver como siete sujetos han masacrado a un venezolano. Estos ya han sido intervenidos y serán investigados por la brutal paliza. Los sujetos detenidos fueron identificados como Wilmer Alexander Gutiérrez Mayo, de 40 años, Erick John Paul Guerrero Peralta, de 33, ambos naturales de la ciudad de Lima, Víctor Jesús Burgos Reyes, de 27, y Augusto Andrés Torres Letich, de 44 años de edad. Los otros tres sujetos que participaron en esta salvaje agresión aún no han sido identificados. El ciudadano venezolano, que lamentablemente tuvo este altercado con estas personas, identificada a este como Nelson Gómez Hélder, se encuentra muy delicado de salud. En el video difundido en redes sociales, se advierte como estas siete personas agreden con golpes y una madera en diferentes partes del cuerpo y la cabeza de Nelson Gómez Hélder, luego de un problema que tuvieron en el muelle artesanal de Chimbote. Dicha intervención policial se produjo cuando estos sujetos escapaban, luego de agredir a Nelson Gómez Hélder, y estos subieron en la parte trasera de una camioneta de marca John Color Gris, de placa de rodaje BRL 861, que según registros públicos le pertenece a Espinola Motors Air, cuyo gerente es Ricardo William Espinola Rosario. Informo para Exitosa Perú, nadie viera en Chimbote 90.9 de la FM, Exitosa a la Bosque Integral Perú.